Bueno, son las reglas establecidas, ya sabíamos por ir a la competencia y que esto se manejaba así. Y sí, evidentemente tenemos que hacer algo más para poder anotar y poder ponernos ya sea arriba en el resultado o buscar un gol, porque hasta que no hagamos el gol no estamos dentro de la pelea. Y bueno, si me gusta o no, como dije, son las reglas establecidas, ya uno no puede cambiar esto, así estás en el reglamento y hay que manejarlo. Estamos claros que sí tenemos que hacer un planteamiento que nos permita anotar y eso es lo que tenemos. Bueno, evidentemente no puedo esconder mi pasado y aquí en este equipo tengo pasado, tanto como jugador, como entrenador, como también lo tengo con comunicaciones, como entrenador y como jugador. Son los dos equipos que a mí como me representan a nivel futbolístico. Ahora estoy defendiendo a las comunicaciones y tengo que dejar de lado cualquier tipo de sentimientos o cualquier tipo de recuerdos. Mi recuerdo es el día de hoy, es ya, y hoy estoy con cremas y voy a defender este escudo y esta camisa y a los jugadores hasta donde sea, por encima de cualquier pasado, que por cierto ha sido muy lindo. Viví momentos muy bonitos, pero ahorita los colores que represento son los de los cremas, comunicaciones, y así es como estoy pensando y como pensé el partido pasado y como soy profesional en eso, así es como lo encargo. Sebastián Ayala sí está con nosotros acá, también es parte de los jugadores que traemos y el jugador André Murillo se quedó en Guatemala, está haciendo pruebas médicas y él no fue parte de esta delegación porque hubo tarde, cuando lo requeríamos, ya no hubo tiempo y se le están haciendo pruebas médicas en Guatemala para poder autorizar ya estos incendios. Gracias por ver el video.